Yo ya había arrancado hace cuatro minutos hablando y no me he conectado el video. Y bueno, está bien, así es la vida. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos, vamos. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Hay una sola persona, así que vamos a preguntarle en singular. ¿Cómo está? Acá estamos. Buenas, buenas. Hay una foto allí, pero hay tres personas. No sabemos quiénes son. Racing arrancó con el pie derecho en la serie Convoca por la Libertadores. Podríamos hacer alguna vez una suerte de lectura de los principales titulares. Bueno, los principales titulares. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hay seis personas ya. Perfecto. Esto es el último día de resiliencia y humor por la página del CEPRAM. Estamos terminando el año. Es 17 de diciembre. Son las 15.06 y hay afuera como 200 grados de calor más o menos. Así que si usted no tiene una buena razón para salir, no lo haga. Si tiene una buena razón, hágalo. Pero yo le garantizo que afuera hace mucho calor. Mucho calor. Así que bueno, eso. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Estoy buscando en la página del CEPRAM porque no veo los comentarios. Y la vez pasada, la verdad que como no los vi, pensé que no había nadie. Dije, estoy más solo que Adán en el Día de la Madre. Bueno, entonces bueno, acá estamos. Bien. Tenemos. Perfecto. Comentario. Yo voy a poner. Ah, hay un comentario. Ya, ¿de quién es? El Sanovillo. Perfecto. El Sanovillo. Buenas tardes. ¿Cómo te va El San? Ahí está. Acá te veo también. Veo en ambos lugares. Veo los comentarios. Bien. Entonces veo comentarios. Perfecto. ¿Cómo estás El San? ¿Cómo te va? Vamos a saludar a todas las personas. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ahí va. No, ese no es el signo. Así. Como les va. Y después voy a cortar internet del compu porque si no me consume velocidad de conexión. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Vamos a ver si tenemos sonido de este lado. Ay, ¿cómo? Ahora, esto lo puedo silenciar desde acá. CEPRAM. Perfecto. Bueno, hoy es la última vez. Calorcito Sielsa. Está acalorado el asunto. Susana Arguello Junco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? María Cristina Alcina. Muy bien. Ahí va llegando gente. Elba Quiñones. Elba Quiñones. Tenemos que ponerle fecha a nuestra incursión a los reartes. No es por presionar, no es por meter presión. Pero hay gente que está preparando pastelito. Hay otra que está ya con el tema de la pasta frola. Ahora, entonces, como verás, tenemos ciertas cuestiones como para ir urgenteándonos respecto de ir para él. Así cuando vos digas, nos decís, Tere Ponce León recién llegó del centro, hace calor. En el centro y fuera del centro también. Hilda Romero Rigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están pasándolo? Ah, yo tengo que sacar esta. Perfecto. Y eso. Eso me interesa porque podría ir leyendo alguna cosa que es para todos interesante. Bueno, están por confirmar si tenemos unos vuelos que traen las vacunas. Así que en cualquier momento tenemos vacunas. En cualquier momento los vuelos, las vacunas empiezan a, los vuelos empiezan a llegar, abren las, las, las puertas a los aviones y empiezan a tirar las vacunas. Y uno nada más tiene que poner la nalga. O sea, usted pone la nalga donde lo encuentre. Le van a avisar, por ejemplo, qué sé yo, este, barrio Oirredón, tipo, domingo a las 10. Bien, entonces todas las personas van a tener que estar ahí esperando que, este, caiga la vacuna y en el lugar exacto. Y luego, bueno, vamos a estar todos hablando ruso y tomando vodka. Ya se acabó la época del Fernet, se acabó la época del Fernet, ahora viene solamente el vodka naranja. Este, eso es lo que vamos a hacer. María Magdalena Maldonado, buenas tardes, mucho. ¿Cómo estás María Magdalena Maldonado? Es como la primera vez que veo tu nombre. Es probable que yo sea la primera vez que vea tu nombre, pero no la primera vez que vos entras a este, este momento, a este espacio. Bueno, pero es una vacuna. Si no es para reírse, es para sanarse, es para estar inmune por lo menos unos añitos. Ustedes ponen fecha y vamos, yo los espero con mucho gusto. Bueno, este, vamos a ponerle fecha a nuestra ida para allá en enero. Yo creo que va a ser porque ahora, salvo que el 25 vayamos allá, no nos va a dar. Pero, por ejemplo, le podríamos poner enero, tipín 8 de enero, que es viernes, y ahí arrancamos, nos quedamos hasta el 22, 29, ahí pegamos la vuelta. Hay río, hay pileta, elba, ¿cómo es el asunto? Como para ir sabiendo cómo nos vamos a ir habituando a ese, este, a esa posibilidad. Tipo, si te parece, 8 de enero es viernes. No hay muchas cosas que hacer en enero, imagino, porque ustedes dicen, no, enero que soy yo, voy a estar en tal lugar. Ni Putin se la puso. No, Putin ya se la puso, señora. Putin está recontravacunado. Macron tiene coronavirus. Imagínense. Macron con coronavirus. Qué barba. Dio positivo para coronavirus y debe permanecer aislado por 7 días. Ahora, ¿por qué 7 días y todos los demás cristianos por 14? ¿Alguien me puede explicar eso? Uruguay cierra sus fronteras para las fiestas. Tras registrar un importante aumento de contagios, Uruguay cerrará sus fronteras del 21 de diciembre al 10 de enero. O sea que entre el 21 de diciembre y el 10 de enero, usted no piense en ir a Uruguay. A los reartes podemos ir el 8. Salvo que, este, elba nos cierre la frontera de los reartes y entonces no vamos a ir. Pero, si no, tipino 8 de enero, vamos yendo para allá. Mirá vos, el ministro de desarrollo social recomienda libro y peli. Muy bien, mirá vos las cosas que hace el ministro. El chamamé es patrimonio de la humanidad. Con esas noticias usted ya quedó al día. Con eso tiene para conversar de acá hasta fines del año del 2021. Usted larga con eso. Dice, por ejemplo, el chamamé es patrimonio de la humanidad, el género musical tradicional y danza de origen guaraní. Muy popular en las provincias de la Mesopotamia argentina, especialmente en Corrientes, fue oficialmente seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas para, bueno, lo que ya sabemos, ser un patrimonio de la humanidad. Yo quisiera que a la vacuna me la ponga Putin. Bueno, señora. Mire, doña María Valgarina, si usted quiere, le conseguimos a Putin que viaje y le pone a usted la inyección a domicilio. Va a ser parte del programa de publicidad y de fortalecimiento de la credibilidad de la vacuna. Este, qué sé yo. Como va a ser una cosa así rara, entonces uno va a poder decir, mire, si me la pone Putin, yo acepto. Y le van a traer a Putin y se la pone porque con tal de vender 40 millones de dosis, más o más, porque como es doble, imagínese, no es que son 40, son 80 millones de dosis. Vamos a estar vacunados, vamos a tener más pinchazo que... Coronavirus, cómo cuidarse en las fiestas. Entonces, qué sé yo, tomándose un vino, mucho ajo, este, usted vea. ¿Qué dice al respecto? Yo les voy a ir dando esto para mientras usted va llegando. Esto es como parte del Elba Quiñones. ¿Por qué voy a cerrar frontera? No, obviamente que no. Elba, no vas a cerrar frontera. Clara Figueroa, ¿cómo te va? Falta muy poquitos días para celebrar Navidad de año 1. Después de 10 meses en cuarentena, todos queremos visitar a nuestra familia en esta época. Pero aún así es importante recordar que la pandemia no terminó y el coronavirus sigue rondando por ahí. Es decir, cuando usted vaya, por ejemplo, a ver a su familia y vea que el coronavirus anda rondando por ahí, usted haga la vuelta por otro lado, ¿no? Pase por donde esté el coronavirus, ¿no? El coronavirus tampoco lo anda buscando, usted en particular, pero vea cómo son los bichos extraños, estos. Te ven y te buscan. Entonces uno le... Se corre para allá. Ajá, sí, hay un relajamiento. Estamos muy... Las noticias son espeluznantes. Dice, hay un relajamiento. No, no, habíamos percatado que había un relajamiento. Dije que tengo pileta. ¡Oh! Bien, Elba Quiñones. Tiene pileta y... Perfecto. Elba, el 8 de enero. Viernes 8 de enero. 9 de enero. Por ahí, 8, 9 de enero. ¿Te queda bien? Vos me decís que sí. Y hacemos partida. El que queda, se suma. Rompan todo el rojo latino, justicia. ¡Mira vos! El primer foro de acciones para alcanzar la justicia menstrual se reunió por primera vez para revertir el factor de desigualdad que implica la menstruación. En el encuentro realizado, mira vos. Mira vos. ¿Cómo cambian los tiempos? Esas noticias no aparecían antes en ningún diario. ¿Se acuerdan? No había forma de que la palabra menstruación apareciera en un diario. Se enfermó, decían. Se enfermó. Hola Alejandro. ¿Cómo está Nelly María? ¿Cómo está Neuquén? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Está Susana Elena. ¿Qué tal? María Cristina. Se casa. Mi hijo después de 20 años de convivencia. Se casa. ¿Pero qué le pasó? La pandemia. Ese es producto de la pandemia. La yegua. Esa que lo convenció. Mira María Cristina Alcina. Ese chico que estaba tan bien así. Te lo van a casar. Te lo van a transformar. No lo vas a ver más. Seguro que no sabe cocinar la mujer. Mira. ¿Sabes cómo va a adelgazar? Vas a tener que ir a cuidarlo todas las tardes. Prepararle las cosas ricas. Que solo le haces vos. Ocho o nueve. Cuando quieras los espera. Perfecto. Después me va a ver Susana Elena Torturro. Felicitaciones María Cristina. ¿Por qué no felicitar a María Cristina si es la que se casa del hijo? Puedo decir. Bueno. Se casa. Por lo menos se lo saca encima. No. Se casa el hijo. Felicitaciones María Cristina. Se casa tu hijo. Menos mal. Tata. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a tratar? Carlos Menem internado por tercera vez en el 2020. ¿Cuáles fueron las dos primeras? Yo me entero recién ahora que el señor este está ahí. Una infección inmunitaria. Contra el general. Mira. O está hospitalizado. Carlito Saul. Jeff Bridget. No sé si usted lo ubica. Un actorazo. Que hizo el gran Lebovisky y otras películas. Fantástico. El tipo es brutal. Si tiene alguna peli vea la. Tiene cáncer. Entonces le pone humor a su lucha contra el cáncer. Se le había diagnosticado cáncer en el sistema linfático. Un pronóstico. Su tratamiento es por alcalmar los fans. Preocupados por su estado. ¿Qué hizo? Vamos a ver esto porque a mí me encanta el tipo. Como tú. Para calmar a su fan preocupado por su estado en medio de la pandemia. Bridget posteó una foto sonriente en las redes con la leyenda. Aquí está lo último. Me siento bien. Me afeité la cabeza. Tengo un cachorro. Monty. Y cumpleaños. 71. Y sí. No está enojado. Este cáncer me ha traído sentimientos de preciosidad. Gratitud y amor a la vieja escuela. Un montón de ellos. Mira vos. El tipo se conserva de buen humor. A pesar de tener un cáncer linfático. Digo dejo mi... Dale. Y fijo. Elba Quiñones. Dame tu celu. Creo que yo lo tengo. Pero tiralo. Y te llamo. Elba. Elsa Novillo. Mosca Noticias Alere. Vos. Está bárbaro. El tipo tiene cáncer. Está feliz. Imagínate vos. ¿Qué más quiere? Imagínate si fuera... Uh. Dice Jeff Brille deprimido. Y yo les leo eso. No. El tipo está contento. Le está poniendo humor a la situación. Y hay que tener ganas de ponerle humor a una enfermedad como esa. ¿No? Este. Bueno. Ahí está. Suficientes noticias por un día. ¿Ves? Leo Vitali recomienda tres discos que no te podés perder. Los Simpsons y Argentina tienen cosas en común. Usted sabe que uno de los productores de los Simpsons. Yo me enteré porque vi la noticia y dije que está casado con una dibujante argentina. Le digo. Por si usted dice por qué entre los Simpsons y Argentina hay algunas cosas muy parecidas. Bueno. Porque el tipo, uno de los tipos que es el creador está casado con, eh, este, qué sé yo. Con una argentina. Y usted. Cuando vea a los Simpsons bailando tango ya sabe por qué es. Recién termino de comer y me estoy tomando una cervecita fresca. Oh, bueno. Ahí tiene una buena noticia Elsa Novello. ¿Veo? La Susana Faraón se está tomando una cerveza fresca. Qué bien. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el resto? ¿Ya definió lo del menú de Navidad? ¿Definió, este, ya todas estas cosas quedaron resueltas? ¿Quién viene? ¿Dónde lo va a sentar el fulano? ¿Dónde va a sentar? Imagínese que a la cena pueda llegar, este, la ex señora de su hijo o el ex marido de su hija con el actual. Porque vio esas cosas y dice, bueno, lo invitemos igual. Porque el tipo, la tipa era huérfano. Entonces le toca a usted, le llega a la casa. Ahí está el teléfono. Anoten el teléfono de la Elva Quiñones. Porque después va a decir, ¿cómo hago para llegar? 155, 13, 99, 56. 155, 13, 99, 56. Y el fijo es 4, 60, 7, 4, 26. Esa es la Elva Quiñones en los Reartes. Y en principio, si tiene ganas, emprendemos una ida el 8 o 9 de enero. O 8 y 9. Acampamos afuera. Estoy planchando ropa. Dice, te doy planches, no es necesario. No haga esas cosas. Veo que había un movimiento, un movimiento importante que decía, por el no planchado de ropa. Porque elecciones en Uruguay, Pepe Mujica anunció que se retira de la política. El 28 de septiembre. ¿Cuándo dijo? Ah, está re viejazo lo que estoy leyendo. Capaz que Menen ya ni está internado, yo lo estoy leyendo. Bueno, se acabaron las noticias, relleno de Susana. No pensé porque yo estaré solo y me siento donde quiero. No pensé porque yo estaré solo y me siento donde quiero. Y sí, si vas a tener una discusión con vos misma por el lugar que ocupas para sentarte, estando sola, imagínate lo que va a hacer si hay más gente en tu casa. Bueno, ya decidió eso. Tiene claro el menú. Tiene claro cómo lo va a pasar la Navidad. Compró los regalos, hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Se siente feliz, realizado, relajado y contento? Vamos a ver. Levanten la mano los que se sienten felices, relajados y contentos para estas Navidades. Vamos. Si no les sigo leyendo, tengo una lista de actores y personajes importantes que están sufriendo no sabe cuánto. Y les voy leyendo uno a uno, así para que usted termine dentro de un rato. ¿Para qué entré? ¿Para qué entré? ¿Hay lugar para dormir adentro y afuera? Listo, él va. Anotame. Dos. Somos dos. Llegamos ahí, el ocho o el nueve. Te llamamos y llegamos. Si el resto no llega, yo no sé. Pero ya está. Ya está invitado. Está para ir. Bueno. Es el último encuentro de resiliencia y humor en este espacio, en este horario. Ha sido un año en particular. Está preparando la ropa para viajar. Bien. Tatac. Pero, ¿es 17? ¿Cuánta ropa va a llegar? Yo no me voy a ir mi queer, no voy a abrir la boca, pero no vas a ocupar. Perdón, perdón. Me controlo. María Cristina Alcina. Gracias, él va por tu invitación. Mi casita es una chocita pero linda, pero ahora todo es mitad para uno que tenga que hacer la asociación. Se me acabó lo que se da. No importa, Cristina. Igual vamos. Vos decinos dónde, nosotros nos acomodamos. Somos súper, súper funcionales. Así que, sí, la tata está. Bien. Pero en dos meses, llévate dos chores. Y con eso, sabes cómo, ¿no? Bien. Entonces, este año ha sido complejo, ha sido difícil para todos. Ha sido de acostumbramiento, de poder ponernos. La persona, estoy viendo arriba, la que dijo los pastelitos. Les recuerdo que Elba Quiñones ya me dio los teléfonos, 8 o 9 de enero, o 9 y 10. Entonces, el fin de semana, el 8 de enero, tenemos encuentro en los Reartes con Elba Quiñones. La vamos a ir a visitar. El 8 es viernes, el 9 obviamente sábado. Y el domingo 10 de enero es 10, o sea, es domingo. 8 viernes, 9 sábado, 10 domingo. Suele ocurrir aún en pandemia que si hay un viernes, después viene un sábado y después un domingo. No les voy a decir después del domingo viene el lunes porque usted va a decir estrictamente ya está. Está claro que ese es el orden que los días han tenido desde la gran reforma gregoriana y el calendario y todo lo demás. Así que vaya preparando los pastelitos, Silvia y Ana, porque fin de semana, el 8 de enero, póngase en contacto. Están los teléfonos de Elba, los Reartes nos esperan y vamos a hacer desde allí un despacho exclusivo de resiliencia y humor. Porque enero, imagínense, ¿qué se va a quedar haciendo? Si ya no lo agarró el coronavirus ahora y llega la vacuna, qué sé yo, en los próximos días, usted póngase en la primera fila y diga déme, déme la vacuna. Y a la antigua, ¿viste? Cuando te vacunaban. Yo me acuerdo de las primeras vacunas, no sé si usted se acuerda, eran en los colegios, te vacunaban en el colegio. Y venía una señora, la típica enfermera esa que no te tenía contemplación, ¿viste? Vos no mirabas, eran unas jeringas de vidrio, no te dicen, no, no, eran de vidrio, señora, las jeringas eran de vidrio, las enjuagaban y te ponían el próximo, tuc. Y entonces la enfermera, una señora muy mal llevada, te agarraba el brazo y te hacía, pa, pa, iba así, tuc, 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 hasta el final, la fila infinita. Y vos iba así como llorando, ¿viste? Pero no podía llorar porque estaban tus compañeros, no se podía llorar. Pero, de que había que llorar, había que llorar porque la veterana esa no te tenía ninguna compasión y te ensartaba en el brazo una de las múltiples vacunas. Al punto que, efectivamente, saben que tengo kayak. Si quieren haber... ¡Oh! ¡Oh, Elba! Anotanos, anotanos, yo voy, yo voy. No, hacemos otro cuando esté de vuelta, tata, tata, sí, vamos, Elba, Quiñones, sí, yo no voy a navegar porque no sé nadar. Imagínese, me caigo ahí, no voy a recuperar más. Es una pérdida lamentable para la humanidad. Cuando me tocaba, volví al último. ¡Claro! Eso hacíamos, te ponían en fila, ¿viste? Te ponían en fila y entonces iban llegando y volví, te ibas para atrás. El problema es que todos nos íbamos para atrás, entonces al final estábamos todos los cobardes en el fondo de la fila. Y te vacunaban y volvías a casa y te ponían una comunicación, un comunicado que decía su hijo fue vacunado hoy día con tal cosa. Listo. ¿No? Y ahí te ibas. ¿Vos crees que alguien preguntaba, alguien dudaba de si la vacuna era buena o no era buena? Quizás que te pusieron diciendo que era no sé qué cosa y te vacunaban. Entonces terminabas el primario con todas las vacunas encima. También chalecos, pero mejor. No, no. Conozco a alguien, Elba Quiñones, que se está relamiendo. ¿Ya dijiste? Bueno, yo te hablo, Elba. Yo voy. Yo voy. También encanta. Así que yo voy. Sí, sí. Vamos a ir y lo vamos a pasar a Bárbara. Te vamos a visitar. Le damos alguna cosa para la merienda. ¿Qué sé yo? Sí, está buenazo. Perfecto. Bien. Entonces, vaya pensando en enero. ¿Qué va a ser? ¿Cómo la va a llevar? Enero va a ser un mes largo. Porque aparte va a haber un calor que no sabe. Es como que todo el calor del mundo va a estar concentrado en enero y en Córdoba. Así que bueno. Pero la propuesta de este año fue simplemente tener un espacio de encuentro en el cual pudiésemos pasarlo bien, divertirnos un rato. Y encontrar algunas... ¿Yo por qué tengo puesto esto? Y poder de alguna manera pasarlo bien. Encontrar maneras de disfrutar lo que nos toca. El ruido que usted escucha de fondo es la hélice de avión que tengo de ventilador. Que es la única manera de sobrevivir al calor. Pero en algún momento, la próxima pandemia, yo creo que me voy a comprar un aire acondicionado. Pero esta pandemia no da para comprarse aire acondicionado. Así que bueno. ¿Se animan? Sí, si nos animamos. Bueno, los espero. Perfecto. Los que ya están avisados. Ya están avisados. Fin de semana, el 8 de enero. Los reartes con el baquiñón. ¿Qué hay que llevar? Alcohol, barbijo, agacel, el RCP, no sé cuánto. Para saber que no tiene ninguna cosa. Que no ha tenido... No ha estado en contacto de riesgo con alguien que tenga COVID. Nos lavamos las manos. Nos andamos a los besuqueos. Ni nada de eso. Así que mientras hagamos eso, me parece que estamos a salvo de contagiarnos cualquier cosa. Bien. Espero además que esté planificando, que esté todo bien, que lo lleve fantástico lo que viene de aquí a fin de año. Que son estas dos fiestas que nos estresan a todos. Porque imagínense si te estresa en general cuando usted está haciendo la Navidad en tiempos comunes y silvestres. Porque qué regala, le gustará, no le gustará. Viste que los regalos que hacemos, que hacen... Usted va y compra a su nieto, le compra, qué sé yo, el regalo. Que vienen esas cajas enormes. Usted tiene que contratar a alguien que se le traiga un flete, que le traiga el regalo. Y usted llega a la casa porque además está la otra abuela. Es un tema ríspido, yo lo sé. Pero en general, muy pocas veces, nosotros hablamos de las competencias que existen entre abuelas. Te la dejo ahí. Después dicen, no, no, nos llevamos re bien. No sabe cómo somos re amigas con ella. Sí, pero están los temas vinculantes, digamos, a usted le compra un regalo y la otra abuela por ahí le compra lo mismo. Y entonces, ¿cómo va a ser diferencia? ¿Cómo se van a diferenciar? ¿Cuáles son los criterios de diferencia entre los regalos? Porque imagínense que el nieto le dice a las dos abuelas lo que quiere. Y entonces, ¿cuál abuela lo va a comprar? ¿Cómo hace la diferencia? Muy simple, por el tamaño. Entonces, si el nene dice, yo quiero un camioncito, por ejemplo. Ya nadie pide camioncito, la verdad. Pero bueno, supongo que dice que quiere un camión. Usted se va y busca, qué sé yo, el camión más grande, con más cosas, con luces, que le toques la bocina, que viene hasta con el chofer adentro. Y entonces usted llega con esa caja enorme, así, y la abuela, otra abuela, llega con una caja más grande. Entonces, usted siente efectivamente el peso de la abuelidad. Y se lo da al crío, a su nieto, ¿no? Y él está en el piso y empieza a abrir. Él empieza a rajar el papel de regalo que a usted le costó, qué sé yo, un montón de tiempo ponerlo, porque además eran metros y metros de papel para envolver la caja. Y entonces él se siente y raja todo, rompe, dice, pero con cuidado. Dice, pero con cuidado, ¿por qué pretende? ¿Que guarde el papel para el próximo regalo? Y entonces abre todo, empieza a despansurrar, qué sé yo, abre la caja, mira así, y te mira con unos ojos grandes para mostrarte su sorpresa, su gusto, su placer. Y entonces saca el camión, lo hace sonar, le prende las luces. Y hay un momento en todas estas cuestiones de los regalos, en el cual el crío, el nene, el nieto, el pequeño, el ángel de Dios, hace esto. Mira el camión, mira el camión y mira la caja, mira el camión y mira la caja, mira el camión y mira la caja. Y entonces, ¿qué hace su nieto? Empieza a jugar con la caja. Y lo primero que hace cualquier niño que se preside tal, es meterse adentro de la caja. Y pasa todo el rato jugando con la caja de cartón que contenía el camión. Y el camión está ahí a un lado, y entonces usted le mueve con el pie, le dice, mira, pero jugá, mira, mira todo lo que tiene el camión. Y mira, acá están las pilas, y este es el control remoto. Y mira también el camión abre las puertas, y él te mira así adentro de la caja, como diciendo, estoy feliz aquí adentro de la caja. Y entonces, si hubiese sabido eso, te compro una caja. ¿Bien? Entonces, resuelto el tema de los regalos, resuelto el tema, digamos, de las competencias que se producen entre abuelas respecto a los regalos y de los nietos. Se corta, dice. ¿Se corta? Alguien me dice, se corta. Yo, de acá dice en vivo, a mí no se me ha cortado nada. Yo quiero agradecerte por tu compañía, levantarle el ánimo, que tengas un feliz navidad y un hermoso año. Gracias, muy amable. Decime cuándo paso a retirar mi regalito que está en tu. ¿Sí? ¿Viste? Está bien, claro. Es el tamaño del camión. Es el tamaño del camión. Siempre me gustó. Bien. Sí, bien. Qué sé yo, la vida es así. No, no se corta. Gracias, Nelly y María. Me parece que el tema de esta conexión, Susana, a Faraón. Eso te paso por estar en la playa. Si estuviera en la ciudad, entonces te cortaría la conexión. ¿Qué querés? ¿Todo? ¿Tenés sol, tenés playa, tenés arena y además querés buena conexión a internet? No se puede todo. No se puede todo. Hay que sufrir por algo. Hay que sufrir por algo. Ya está. Bueno, entonces. Resuelto todos esos temas que tienen que ver con los regalos, con qué van a comer. Bien. Ese tipo de cosas, ¿viste? Que son esenciales. Porque la comida es esencial. No es un detalle menor. Si a usted le dicen, bueno, ahí arreglamos, ahí vemos. Imagínese que usted va a una cena de Navidad. Suponga. Nada más. En este contexto de pandemia, cualquier otro. Pero en este contexto de pandemia en particular. Porque se supone que estábamos todos esperando juntarnos con alguien, ¿no? Imagínate que usted dice, oh, no, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos COVID. Yo voy a decir, ¿qué? ¿No nos vamos a juntar porque tengas COVID? No, porque hay que estar en cuarentena, cuarentena, catorce días. ¿Vos te querés pegar un tirón? Y decís, ¿por qué no te cuidaste pedazo de animal si sabías que esto era posible? Y entonces, la comida es una cosa importante, ¿no? No hay ninguna probabilidad que en un evento de fin de año, uno diga, por ejemplo, ahí vemos. Cualquier probabilidad, cualquier comentario que alguien se suelte con ese ahí vemos, usted no tiene que ir. Porque la comida no va a estar buena. El ahí vemos, no. Lo más aconsejable que hay cuando uno está invitado a un evento como ese, y lo que da confianza, es cuando vos decís, ¿y qué llevo? Lo más lindo es cuando te dicen, no, no traigás nada. Pero ponga atención en el tono de vos. Cuando te dicen, vos decís, pero ¿qué llevo? Y te dicen, no, no, no traigás nada. No traigás nada. ¿Ves cómo hay una larga en la A? No traigás nada. No es necesario. Es que efectivamente, usted tiene que llevar algo. Si por el contrario es, no, deja, no te preocupes, no traigás nada. Está todo resuelto. Ese es otro tono de vos. Y significa efectivamente que usted no tiene que llevar nada, pero sería bueno que cayera con algo. Porque también está mal ir así como, qué sé yo, no traigo nada. ¿Bien? Entonces. La comida tiene que estar resuelta. Los comisarios tienen que estar resueltos. ¿Qué dice acá? Torta de panqueque. Torta de panqueque. Ah. Torta de panqueque. Tengo un problema con las tortas de panqueque. Tengo un problema con dos cosas. Las tortas de panqueque y me arruinaron las albóndigas. No puedo comer albóndigas nunca más, señor. Es muy duro. Es muy duro. Todo bien, Susana Arguello. Perfecto. No se corta. Susana Arguello Junco. Está todo bien. María Cristina, te espero. Ojalá puedas ir a Poterio Garay. Está muy cerquita. Vamos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Somos cujo? ¿Estamos mancos? Vamos. Torta de panqueque fría. ¿Torta de panqueque fría? ¿Siempre es fría la torta de panqueque? ¿O hay torta de panqueque caliente? Disculpa mi ignorancia. Una historia larga. Es una historia larga, pero me arruinaron la vida con las albóndigas. Era mi plato. Yo dije, una cena romántica. Albóndiga. Dijeron, albóndiga. Nunca más. No se puede. Es un tema tabú. Bien. ¿La torta de panqueque va fría o se puede poner caliente? Disculpame. No sé. Te pregunto desde mi más absoluta ignorancia. Entonces, resuelto el tema de regalos. Puede ser tipo lasaña. ¿La torta de panqueque? Pero el torta de panqueque es dulce, ¿no? ¿Cómo tipo lasaña? O sea, hace una lasaña y le decís torta de panqueque que es fiambre, tiene que ser frío. Bueno, no nos pongamos violentos, no es fiambre, tiene que ser frío. Ok, perfecto. Torta de panqueque entonces frío. ¿Y con qué lo rellena? ¿Con qué se rellena? Con lo que ven, palmito, jamón, caliente. Ah, está. Ahí está, resuélvalo. Elsa Novillo dice que tiene que ser fría y Tata Bouteller dice que debe ser caliente. Se junta la discusión Silvia Ana Farías que dice es salada. Tomá. Tor Tere Ponce. Es tan cierto todo lo que decís que me muero risas o tan desgracias. ¿Qué es lo de la caja? ¿En serio? Sí. Juegan con la caja los chicos. Y guardan la caja. Este que está hecho es bolsa, ¿viste? Y después el camión, al camión, vos le compraste las pilas que te salen medio riñón. Y se agotan las pilas y se agotan. Ah, el camión. Alguien perdió, en algún momento perdió el control remoto del camión. Y el camión pasó a estar, después de una semana de uso, va al depósito. Donde están todas las cosas que uno guarda. Y vos, abuela, llegas a las dos semanas esperando que tu nieto esté jugando. Que esté jugando con el camión que le regalaste. Y el camión, decís vos. Porque tampoco quieres quedar mal en el sentido de decir. Hoy voy a llegar preguntando por el camión. No. Te hace la mmm, qué sé yo. Vas viendo, mirás. De paso ves si tu nueva limpia bien o no. Y entonces, no ves el camión por acá. No ves el camión por allá. Esperás que el nene venga solo a saludarte y le decís. Y decís, Jaimito. Y el camión que te traje. Jaimito sale corriendo. Porque, viste, los nenes son muy hábiles para no responder cosas. Te da un beso y sale corriendo. Y entonces decís, ¿qué habrán hecho con el camión? ¿Qué habrán hecho con el camión? Te sentás en el sillón. Te ubicás en el sillón. Y en ese momento sentís, viste, que siempre en los sillones te encontrás con algo. Un control remoto que alguien perdió. Te sentás y de repente sacás así de abajo el asiento. El control remoto del camión. O, qué sé yo, el conductor que venía puesto en el lugar del conductor lo encuentras tirado por algún lado. Y entonces sabes claramente que el camión que te costó un y medio está desguasado. Está desguasado. Y decís, ¿para qué le compra unos regalos si no saben cuidarlo? Y en cambio, de pronto ves que el camión que le regaló la otra abuela, la madre de tu nuera, ese camión está impecable. Está todavía en su caja. Cada vez que el nene quiere jugar, la madre le dice, no, 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 no lo saques de la caja. Todavía no, yo te aviso. Juga con las otras cosas. Entonces, te das cuenta que tu nuera tiene una especial preocupación por cuidar el camión que le regaló la madre al nieto. En cambio, el camión que vos le regalaste está desguasado. Y entonces vos ves que la lógica de cuidado de las cosas que se regalan, tu hijo no hizo mucho por cuidarse el camioncito. ¿Qué pasa en esa relación? Veamos. Dice, lechuga, tomate, mayonesa. Perfecto. Jamón, queso, palmito. Ah, estamos hablando de las tortas. Bien, bien, bien. Es salada. Me creí como que era salada. Dice Silvia Ana Faría que es una experta preparadora de tortas de panqueques. Según se ha sabido. Vale. Me topó a mí. Están sentidos y perfecto. Tata, jamón, queso, palmitos, lechuga, tomate y mayonesa. Dice Tata Bouteler. Está dando una receta para preparar torta de panqueques. Dice Elba. Ah, María Cristina dice que le pases la dirección. Me lleva mi celular. Es, qué sé yo. Ah, el que va acá, la muchita la lleva hasta allá. Perfecto. Tata, es fría. Anote su teléfono. Anote tu teléfono. Dice María Cristina. Perfecto. Nelly, María. ¿Cómo nos hace reír Alejandro? ¿Por qué? Porque imagínate la única cosa que pueda llegar a ser hoy día es que lo estemos pasando bien. Bueno. Entonces, resuelto todo eso, viene el momento Tere Ponce. Mi nieta pone todos sus muñecos dentro de la caja inmensa. Se mete a ella y le pusimos una cuerda y la lleva. Claro. Juegan en la caja. Así que, despreocúpese. No le compre un regalo caro. Comprele una buena caja. En todo caso, se consigue una caja grande, linda, una buena caja. Y compra un coso chiquito. Y lo mete ahí adentro y lo rellena con cosas. Entonces, el nene, usted le dice, el regalo está ahí adentro y tenés que encontrarlo. Y se lo mete. Y el señor le pone bomba espuma, le tira unos papeles. Usted le va rellenando la caja. Cosa que el nene empiece a buscar. Es fascinante ver a un nene buscar un regalo adentro de una caja. Y entonces, usted lo va viendo. Y le dice, ahí está, ahí está. Vos encontralo. No importa. Le regalo un autito chiquito así, total. Y entonces, tenga cuidado que no se lo trague. ¿Vio? Yo me preguntaba siempre eso. ¿Por qué te ponían, por ejemplo, en algunos juguetes pequeños? O sea, no para menores de tres años. Hasta que una vez, efectivamente, un nene se tragó una ruedita que salía. Y entonces, no compra un regalo con los cuales su nieto se puede atorar. Entonces, usted le compra la caja. Una buena caja. Vaya por la caja. Una caja linda. ¿No? Y cuando tu nuera te mira así como diciendo, ¿y para qué le trajo esta caja esta mujer? Bueno, usted dice, te va a servir. Yo sé lo que te digo. Esa caja te va a servir. Vos guardala. Vos guardala. Haceme caso. Y entonces, usted le cuenta su experiencia como suele ocurrir. Usted dice, yo tengo una caja de que tengo 25 años. Tengo una caja. Y no sabe el uso que le he dado a través de todo el tiempo. Entonces, a lo mejor tiene suerte y su nuera guarda la caja. Dice Teresa Ponce. Ah, ya dijo. Eso me tocó a mí. Le encanta. Perfecto. Vamos con la torta de panquique fría. Entras al pueblo y mi casa frente a la iglesia única. Casi una placita al lado. Perfecto, el baquiñones. Estamos tomando nota. Entramos al pueblo que sería los reartes. Y tu casa está frente a la iglesia. Casi única. Placita al lado. Ok. Ahí vamos. Nos metemos en la iglesia y quedamos ahí. Después te decimos. Estamos en la iglesia. Bien. Entonces, tiene resuelto el tema navideño. Ni un problema. Si es en su casa, asegúrese que después, antes de irse, la gente empieza a lavar. Porque viste que terminan de morfar y después la gente dice, Uy, qué lindo, qué rico todo. Ay, qué bueno. Qué bien que te quedo mamado. Dice, tú y qué rico que estaba todo. Y empiezan como a mirarse de costado como para irse. Entonces, usted dice, ya sé cómo llegar. Muy bien. Muy bien. Listo. Anote, anote, fin de semana del 8. Después concretamos. Porque si ya sabe cómo llegar, además tiene kayak. No sé si, no sé si. Y sí, él va. Sí, así es. Nosotros, la gente dice, pero porque efectivamente es así. ¿Qué le vas a hacer? ¿No? Imagínate, llega la discusión. Y además, ustedes no conocen la discusión interna de la pareja. Porque la pareja, ¿dónde vamos a celebrar? En la casa de tu mamá, dice el tipo, ¿qué dice? Uno dice, no, en la casa de mi mamá. ¿Cómo estás, China? En la casa de mi mamá. Y ella te mira y te dice, no, pero en la casa de tu mamá fue la vez pasada. Y entonces, hay unos arreglos año a año que logran las parejas. Que es algo así como, bueno, la Navidad, en la casa de tu mamá. El año nuevo, en la casa de mi mamá. Y eso, más o menos. Después, viste, está el momento en que se lo dices a los tuquis, a los parientes, a las madres. Que esperan que vos pases las dos fiestas con él, obvio. Bien. Y entonces, son todos unos arreglos, casi una ingeniería que hacen para pasar una fiesta con los padres y la otra fiesta con los otros padres. Cuando eso no hay arreglo, viste, es como, bueno, te dicen, no, es que mi mamá está sola. Porque, bueno, que se dice, viste, que la viuda y la viuda, entonces la vieja está sola. Y te dice, bueno, pero la llevemos a la casa de mamá. Uh, uh, uh. Y te traen, uh, uh, uh. Y entonces, porque, ¿qué es lo que ocurre allí cuando cae la madre de ella, de tu nuera o de tu yerno? Que, en general, viste, cuando va a la casa de la otra señora, de la otra abuela, de la otra madre, este, vos tenés, viste, la mirás, te saluda, te saluda, muy bien, muy cariñosa, porque siempre el arranque es cariñoso. Pero después empieza a ser como un paneo general, empieza a ser un paneo general y te va revisando un poco la decoración del hogar. Este, y vos te das cuenta, porque harías lo mismo si vas a la casa de ella. Entonces vas a hacer un paneo y vas viendo, efectivamente, como ella va haciendo una mirada general, que uno no se percata, pero ella después dice, las cortinas que puso, se ve que no anda bien económicamente. Bien. Y entonces, después de ese paneo, hace una mirada grosa, llena y mira. Y después hace los detalles, va como por ítem, ítem estética, ítem limpieza, y después te mira la comida. Y esa parte, viste, está rico, dice, está rico. Le puso canela, porque a mí con esto, esto mismo, con canela no sabe cómo queda. Se ve que no tenía canela, ¿no? Y entonces, ahí vos empezás a sentir como los primeros ardores gastrointestinales, y empiezas a sentir claramente que podrías llegar a asesinar a alguien en este... Se me cortó, ella, pásame, se me cortó. Elba, pásame tu teléfono. El teléfono de Elba, María Cristina Alcina, es 155-139956, y el fijo 460-7426. Sí, pero si la llevas tranqui, ya está. Si la llevas tranqui, lo primero que usted tiene que tener claro es qué es lo que quiere usted. Y esa es la parte más difícil. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que tener claro qué es lo que quiere. Usted dice, yo quiero pasarlo bien. Y entonces, yo quiero pasarlo bien significa que, en principio, todas las cosas que son conflictos, crisis, problemas, lo pones a un kilómetro de distancia. No vas a responder, no responda a la tontera. No diga, uuuh, no, todas esas cosas que la gente dice estupidamente. Usted manténgase en, yo quiero pasarlo bien. Y cuando usted dice, yo quiero pasarlo bien, ya sé que lo inviten o lo preparan en su casa, usted tiene que tener claro qué es lo que quiere. Usted dice, me encantaría comer pollo relleno. Bien, listo. Se compra un cacho de pollo relleno. Bien, porque siempre, viste, te van, siempre hay alguien que te dice, a mí el pollo no me gusta, pero cuando hay pollo morfan todo. Históricamente es así, ¿no? Te dicen, pollo no, pero todos comen pollo. ¿No? Es como las papas fritas, ¿viste? La gente que hace dieta, cualquiera te dice, no, papas fritas, no, papas fritas, sí. Pero hay papas fritas y después todos empiezan a saltar de aúna. Bien. Entonces, hago una cosa muy simple. Usted dice, yo lo que quiero comer es pollo relleno. O pollo arvejado. O pollo al coñac. O pollo, qué sé yo, lo que usted quiera. Con salsa roquefort. Bien. Y entonces, usted lo que tiene que hacer, ponga, supongo que pones la fuente para que todo el mundo se sirva. Usted lo que tiene que hacer es reservarse una presa. Usted no ponga todo para que todo saquen. Porque le van a sacar todo y usted va a terminar comiendo la pata. Le va a tocar la ala, ¿viste? Porque decir, pero si nadie quería pollo. ¿Qué pasó con el pollo? Y ve que todos los que no querían pollo están comiendo. Incluso los vegetales, los veganos, qué sé yo. Los vegetarianos. Entonces, usted simplemente, antes de colocar la fuente, se reserva un trozo de ese pollo en un lugar seguro de la cocina. Y cuando todo está morfando, qué sé yo, usted hace como que se pone ensalada en el plato. Y dice, no, me faltó, qué sé yo. Y agarra el plato y se va a la cocina. Y en ese lugar donde usted ha ocultado la parte del pollo que usted se quiere morfar, que le va a alegrar la vida. Usted se la pone en el plato. Le pone un poquito de salsita. La tapa un poco con la ensalada para que no vean que usted se está comiendo la mejor parte del pollo. Y se sienta. Usted y su pollo. Usted y su plato. Y luego, supóngase que usted quiere tomarse un buen vino. Lo mismo. Mi abuela, una de mis abuelas, después le contaré las historias de mis abuelas. Mi abuela Elvira, era una mujer que tenía en el sur, qué sé yo, los años 40, 50. Yo no estaba vivo, no había nacido en esa época, pero lo supe porque me lo contaron. Tenía pensión, daba pensión. Había gente que tomaba pensión en su casa. Y entonces, obviamente, a alguno de los sujetos que tomaba pensión, como a ella le gustaba el vino, le tomaban su vino. ¿Me entienden? Que era una ofensa grave para alguien como mi abuela que alguien le tomara el vino. Después dejó de tomar vino, gracias a Dios, se rehabilitó. Fue una persona bastante decente. Bueno, mi abuela entonces le tomaban el vino. Para que eso no ocurriera, ella cocinaba y entonces estaba su marido, mi tío, David, que lo que se llamaba David. Y tenía un jarro, porque no era una señora que tomaba una copita. No es como, hoy yo me tomo mi copita de vino, le sacaste mi copita de vino. No, mi abuela se tomó un jarro. Tenía un jarro de vino así. Y entonces lo tenía cerca del estufo y estaba cocinando. Y le pedía a su marido que le alcanzara el jarro. ¿No? Dame desagua que tomas vos, le decía a su marido. Todo esto ratificado por ella, ¿no? Dame desagua que tomas vos. Y entonces le acercaba al marido el jarro, ella se daba un buen trago y le devolvía. Dice, qué bueno eso, ojalá fuera vino. Y todo el mundo decía, oh, pobre mujer, mira cómo desea el vino y no tiene. Bueno, en ese jarro ella tenía vino. O usted evitaba, si evitaba ella, que cualquier otro le chupara su vino. Entonces usted haga exactamente lo mismo. Por eso, usted quiere pasarlo bien, tiene que tener claro. ¿Quiere comer pollo? Cómprese un pollo. Ni siquiera, no se ponga, si lo quiere cocinar, cocínelo. Si no, vaya a comprarse el pollo. Y lo hace rico y tiene su plato. Y mientras todos están diciendo, ay, que se murió, que se llora, quién se va a quedar con esto. A mí me toca tal otra. Todas esas discusiones que se producen cuando se reúne la familia. Usted se concentra en su plato y en su vaso. Y después tiene una suerte de neurona que está poniendo atención en el postre. ¿No? En el postre. Sí, también pruebe la torta de panquique que lleva la tatá. Entonces usted se come la torta de panquique y dice, oh, chica, qué buena que te quedó. Y entonces tatá te dice, te gustó, sí, fantástico. Bueno, serviste porque traje más. Y la gente de la de la guardada, cosa que estos otros no la morfen. Y entonces usted se sienta, se come lo que le gusta, porque gran parte de que lo pasemos bien tiene que ver con lo que vamos a comer. Y entonces después está pensando usted en el postre. Dios mío. Y entonces, todo lo que se produce ahí, usted hace como una suerte de paréntesis. Una burbuja. Viste que ahora está de moda, te dicen la burbuja familiar para que usted no se contamine o no se contagie. Usted hace una burbuja personal. Entonces usted se come, degusta, cada trocito de pollo se lo morfa perfectamente. Con un buen maldés. Viene el vaquiñón. Ve que es simple la vida. Ve que es muy simple la vida. No se preocupe. Usted dice, pero mi hijo, flanca cero. Esto se está poniendo de eso, eh. Yo les digo, así no hay posibilidades. Flanca cero. Con un poquito de dulce leche. O sin dulce leche. Cucharadita de dulce leche. El flanca cero con dulce leche. ¿Con qué? Con crema y dulce. Oh. No sé. Me anoto. Ya está. Terminamos. Se cerró. Se acabó todo esto. No hay nada más que hablar. Mira. Ya está. El pollo. El maldés. Un flanca cero con crema y dulce leche. ¿Qué más puede querer? Usted dice, ay, pero no vino mi hijo que está en Finlandia. Bueno, ya vendrá. Ya vendrá. Él se lo está perdiendo. No vino mi hija que vive en Australia. Y bueno. No está pasando barato con un canguro, señora. Usted pásalo bien con su pollo, su maldés. Su postre de flanca cero con dulce leche y crema. No se haga problema. Ya la va a ver. Ya lo va a ver. Y en todo caso, usted le arma. Que se yo. Oh, este año tan difícil que fue. Yo no te vi. Cómo me encantaría ir a visitarte. Ir a visitarte. Remarque el ir a visitarte. Ojalá que pudiera ir a verte el año que viene. Y entonces, su hijo o su hija escucha esa pequeña oscilación y seguramente la va a invitar. Si no le invita, usted empiece a chicharrarle. Tiene que invitarle. Bien. Es la manera de pasarlo bien en la fiesta. Y no se cuelgue. No se enlace en cuestiones que efectivamente son tiramisú. Yo prefiero el tiramisú igual, pero el flan y el arroz con leche. El arroz con leche y el budín de pan y el flan casero deben ser las cosas más ricas que hay en el mundo. Usted no se puede negar a un arroz con leche. No hay forma. Con canela. Canela en rama. Oh. Exquisito. Es para cualquier fin de año con arroz con leche. Se mejora. Hasta este fin de año. Todos los fines de año mejoran con arroz con leche y flan casero y budín de pan. Budín de pan con pasas. Exquisito. Te quiero que le diga. Riquísimo. Sí. Lo conozco y quiero. Te llamo después China y paso por tu casa. Sí, sí, sí. Además me dijiste que tenías algo más, pero no me acuerdo qué era. Así que después me pongo de acuerdo con vos. Paso por tu casa y la busco. Perfecto. Me encanta el chumni de durazno. Sí. No me gusta. ¿Qué? ¿No te gusta tratar el chumni? No. Sí, para mí no es para vos. Yo hago un tiramisú que es especial. Bueno, ¿y qué hacemos con el anuncio? ¿Cuándo vamos a comer tiramisú, Susana? Si yo hago un tiramisú que es especial. Bueno, sí, pero el hambre es hoy, ¿no? Sí, terminaremos la clase hoy. Ya está todo muy lindo y nos vemos muy prontito. Felices fiestas. Exactamente. Estamos terminando. Este es el último de los encuentros de resiliencia y humor que hacemos este año. Espero que lo hayan pasado bien. Que les haya servido para disfrutar el arroz con leche. ¿No te gusta el arroz con leche, tatá? No, no. Es exquisito. A mí el arroz con leche me encanta. Me gusta mucho. Tal vez me gusta también porque mi vieja no lo hacía nunca. Le parecía un asco. No lo hacía. Es decir, que era un asco. Que la rueda para comerla con el pollo. No. Mi madre, un desastre. Un desastre. No sabes cómo pude sobrevivir a semejante sufrimiento. Este, bueno. Espero que les haya servido. Espero que les haya servido. Que haya sentirse acompañadasse o acompañadosse. El año que viene, que ya está. Un par de semanas nada más. Vamos a continuar con un taller que se va a llamar Gramajo. Buen ánimo, buena mesa. Que es esto. Es jugar un poco con la idea de que las comidas pueden ayudarnos. No, no. Un taller de cocina. Por si usted dice ahora el gordo se le va a dedicar a ese taller de cocina. No, señora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada encuentro va a estar en relación a un plato. No, pero lo que a mí me gustaría es que pudiésemos desarrollar lo que es evocativo en el plato. Lo que nos permite de pronto esto de levantar el ánimo, de reírnos, de ver las recetas. Porque de alguna manera también la vida es un recetario. Si usted le mete los ingredientes justos, la cosa funciona bárbara. Si se equivocan los ingredientes puede corregir. Es como cuando usted dice la salsa, qué sé yo, la salsa me quedó con mucho tomate y alguien te dice meterle un poco de azúcar, arreglarlo con esto, pasarle por aquí, yo qué sé yo. Bueno, la vida también, digamos, las recetas se pueden arreglar. Entonces, de eso se va a tratar el taller. Sigue siendo de resiliencia, de humor, pero lo que vamos a hacer se va a llamar así. Se va a llamar gramajo, buen ánimo, buena misa. Susana Arguello Junco. Junco, es un hermoso encuentro, mucha felicidad, dice, que el 2021 sea presencial para vernos. Bueno, en principio va a ser presencial porque la semana del 8 de enero, para todos aquellos que quieran, que tengan ganas, que se animen, vamos a ir a visitar a Elba Quiñones, a los Reartes. Hilda Romero Rigo, muchísimas gracias por hacernos regales y felices fiestas, nos vemos en la casa de Elba. Muy bien, Hilda, esa es la Hilda, eso es la Hilda, bien, muy bien. Clara Figuera, muchas gracias, Alejandra, por este lindo taller de resiliencia y muy felices fiestas a todos. Para, para, muy felices fiestas a todo este equipo, hasta pronto. Muy bien, Clara, fantástico. Liliana, Susana, Miche, felices fiestas y cenas ricas, muy buen deseo ese. Felices fiestas y cenas ricas, que la disfruten muchísimo, que coman a destajo, no se preocupe si no le entra nada al otro día. Gracias, Ale, por todo lo que nos diste, sobre todo, amor. Bueno, sí, soy un sujeto tan de dar amor, mira vos. Susana, Elena, nos hemos sentido muy bien, Alejandro. Felices times, fue siempre, encuentros muy agradables. Gracias, perfecto, Susana, Elena. María Cristina, felices fiestas, grupo, hermosos momentos vividos, dice la María Cristina Alsina. Y torta de panqueque, dice Tere Ponce. Ah, bien, perfecto. Felices fiestas a todos, decía Susana, faraón, desde la costa atlántica, en donde se encuentran sufriendo las inclemencias de la arena, el sol y el mar. Todos los demás estamos sufriendo felices. Este, esto que está pasando. El Sanovillo, felices fiestas a todos, dice el Sanovillo. Alguien más quiere saludar, pueden hacerlo con total confianza. Nos despedimos. Por ahí hacemos alguna cosa espontánea durante enero, para que usted se sienta acompañado. Si anda triste, si anda un poco decaída, decaído, si se siente solo, o qué sé yo, está como medio depre, no decaiga del todo, no deje que le gane el desentusiasmo. Y mande un aviso, qué sé yo, necesito charlar, y entonces, ahí hacemos algo, juntamos o abrimos un espacio, un minuto para charlar. No esté solo en esta fiesta, no se quede solo en enero. Pero, ármese un programa, agenda actividades, busque con quién lo va a pasar. Pierda el pudor de decir, necesito charlar con alguien. Pierda el temor de, uy, cómo le voy a decir eso. Dígalo, no se quede solo, no se quede sola. Arme sus cosas. Si tiene posibilidades de tomarse el palo, tomeselo. Y si es con Cabernet, mejor. Y eso, páselo lindo, páselo bien. Si necesita algo, pegue el grito. Desde Neuquén, dice Manelida María, buen acompañamiento en esta pandemia. Perfecto, nos vemos en los Reartes, llevo los pastelitos, dice Silvia Ana Faría. Perfecto, Silvia Ana Faría. Y no se olvide, Silvia Ana Faría, del flan casero, la crema y el dulce de leche. Me permito recordárselo sin ánimo de ejercer presión. Ni que usted se sienta particularmente, qué sé yo, obligada a un flan casero con crema y dulce de leche. Después, el año que viene, vamos con la torta de panqueque. No me lo imagino. Yo pensé que era dulce. Así que... Susana Elena Torturro. Felicidades para todo el lindo grupo. Muy bien, Susana Elena, que tengas unas muy buenas fiestas de fin de año y que lo pases fantásticamente bien. Buen fin de año a todos y a todos, dice Silvia Ana. No se olvide, no se olvide que debe regalarse algo. Búsquese algo que sea un regalo para usted, sea lo que sea. Sea un objeto, un momento, una... no sé, lo que usted quiera. Búsquese algo que sea un regalo para usted. Autorregálese, mímese lo suficiente como para pasar un buen fin de año y un mejor inicio del próximo. Vale, que esté bien, que lo pasen lindo. Cualquier cosa. Prometido, dice la Tata. Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mari Villarreal? ¿Cómo va la vida? Bueno, llegaste a los postres. Ya estábamos comiendo el flan casero con crema y dulce de leche. Tenemos también arroz con leche en la heladera. Tata no le gusta, pero no importa. Tenemos... Y también tenemos, qué sé yo, budín de pan. Y un tiramisú espectacular que hace Susana, que en algún momento... Susana Faraón, que en algún momento vamos a probar. Ya lo anticipó. Estamos anotando todas las cosas que nos han ofrecido. Ya llegará el momento de decir, che, te dijiste un tiramisú, ¿no? Queda mal. Te dijiste un tiramisú. No sé, ¿no? Te digo. Dijiste tiramisú. No es para andar jugando. Con la comida no se juega. Como decía mi madre. Y te hacía comer cualquier cosa. Con la comida no se juega. Oh, viste, lo quiero. Bien. Eso. Perfecto. Que lo pase lindo. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes los jueves a esta hora. El año que viene, los jueves también a la misma. Cuatro de la tarde creo que va a ser. Esperemos que podamos volver a encontrarnos. Que podamos por lo menos mechar, ya que estamos hablando de comida, mechar encuentros virtuales y encuentros presenciales. Que podamos conocernos, que podamos escucharnos y mirarnos, que podamos saludarnos, que podamos encontrarnos, celebrar, contar anécdotas que nos hayan ocurrido y estar presente. Vale, María Eugenia Esteve, me alegro también por vos. Que lo hayas pasado bien, que te haya servido. Dice feliz y desea lo mejor para todos en este 2021. María Eugenia Esteve. ¿Vale? Vayan acordándose los nombres así cuando nos encontremos. Ustedes dice Tatá, María Eugenia Esteve, Silviana, Susana, Elba, Quiñones, Olga. Hay varias Susanas para mí también. Feliz y fiel. Muy bien. Listo. Vale. Elsa Novillo. Genial el curso. Bien, Elsa. Muchas gracias. Vuelve a inscribirse el año que viene. Mira por qué. Necesitamos llegar a Navidad el año que viene. Elsa, el lugar en el de la Erai. Lleven todo. Muy bien. Listo. A ver. Anote la fecha. Fin de semana del 8 de enero. Que en realidad es el sábado 9. Sábado 9 de enero. Sábado 9 de enero. En los Realtes, en la casa de Elba, Quiñones. Vamos a ir avisando para que aquellas personas que se quieran sumar lo hagan. No espere que haya una invitación tipo, che, mira, venite a los Realtes. No, ya sabe la fecha. El sábado 9 de enero nos encontramos en la casa de Elba, Quiñones. ¿Cuáles son las precauciones que usted tiene que tener? Saber que si ha tenido contacto con alguien que está con COVID. Obviamente no va. Si hay una vacuna antes del 9, usted va y se me pone la vacuna, señora. Se me pone la vacuna. Ya está. Es rusa. Va. Listo. Va con una botella de vodka. Usted dice, póngala un trago de vodka. Sale bailando, no sé, chamamé, ya que es patrimonio de la humanidad. Vacuna, vodka y chamamé. Y el 9 nos vemos en los Realtes. Que lo pase muy bien. Que sea muy feliz. Y que lo pase de... Madre. No, no. Y el 9 nos vemos.